candidato del Partido Verde para competir en el dos mil veintiuno por ese distrito electoral, Panchito Barrera, reconocido por la sociedad queretana, tiene una destacada trayectoria en la tradicional Asociación Internacional del Club de Leones de Querétaro, hoy es socio vitalicio, tiene una vocación también en las diferentes asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada en el estado de Querétaro, es licenciado en Administración de Empresas por la UAC y entre otras responsabilidades, fue también director, director general del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín del dos mil trece al dos mil quince aquí en la capital queretana. Bueno, como siempre, solamente le refiero rápidamente en este mismo resumen, los temas del covid nacional, muertes por covid diecinueve llegaron en México a ciento dieciocho mil quinientos noventa y ocho en México, refirió el doctor José Luis Alomía, director de epidemiología, además, refirió que llevamos ya confirmados casos confirmados positivos en México, un millón trescientos veinticinco veinticinco mil novecientos quince señalaron las autoridades federales de la Secretaría de Salud, precisó también sobre esta misma información que el número de casos activos estimados de la nueva cepa de coronavirus se ubica entre alrededor de los ochenta y un mil novecientos sesenta y siete ciudadanos mexicanos. Una llanta de buena calidad, frena antes, dura más, tiene mejor desempeño, ahorra combustible, y es más segura, llantas japonesas con la mejor tecnología, para brindarte seguridad y durabilidad de hasta ciento diez mil kilómetros, rines y llantas Ávila, distribuidores de Yokohama, visita nuestras cinco sucursales. Bueno, muchísimas gracias, son las siete de la mañana con seis minutos, siete con seis, que tenemos en la información deportiva, el día de hoy de nueva cuenta mi querido Chucho Muñoz, te saludo con muchísimo gusto, ¿Cómo estás amigo? Muy buenos días, adelante con la información. Saludándote con el gusto de siempre y deseando que tengas un excelente inicio de martes, querido Aurelio, te comparto la información deportiva, y es que el día de ayer el conjunto de las Águilas de la América le dio literal las gracias al señor Piojo Miguel Herrera, te leo textual el parte del comunicado que lanzó el club a través de redes sociales. El día de hoy, el club América ha decidido dar por terminada la relación laboral con el señor Miguel Herrera, dado que esta ya no es la, ya no se ajusta al plan deportivo y administrativo, que para mediano plazo se ha fijado el club, agradecemos al hasta hoy director técnico su entrega y dedicación. Sin embargo, los resultados que se han obtenido en lo deportivo y actitudes dentro de la cancha, no cumplen con la grandeza de la institución, ni son los que espera la directiva del club, y mucho menos la afición. Le deseamos al señor Herrera la mejor de las suertes en sus nuevos proyectos, por lo cual el señor Miguel Herrera no tiene chamba, y tampoco el conjunto azul crema no tiene, no cuenta con director técnico a escasas tres semanas de que arranque el clausura dos mil veintiuno. ¿Cuáles son los nombres que rondan para llegar al banquillo azul crema? Ha sonado mucho el nombre de Juan Carlos Osorio, exdirector técnico de la selección mexicana de fútbol. También Siboldi, que recordemos, acaba de renunciar a la máquina cementera del Cruz Azul, y también uno de los que al parecer suena más fuerte es el turco Mohamed, que de hecho ya fue campeón con las Águilas del América, a ver quién será el nuevo director técnico del conjunto azul crema. Por otra parte, el día de hoy, la gran final de la Conca Champions, Tigres en contra del LAFC, o Los Ángeles en contra de los Tigres. Pinta para que sea una gran final el día de hoy, en punto de las nueve de la noche, tiempo del centro de nuestro país, los Tigres que buscan alzar por fin un torneo continental, un torneo internacional, un título internacional. Y por otra parte, Carlos Vela y Los Ángeles FC, que es un equipo joven y que buscarán, por supuesto, llevarse también el torneo continental. Sin duda alguna pinta para que sea un gran partido, los Tigres esperemos que se lleve la victoria para que nos represente de la mejor manera a los mexicanos, a un equipo mexicano representándonos como continente en el Mundial de Clubes. Por otra parte, si logra la victoria a Los Ángeles, yo creo que también nos gustaría ver a Carlos Vela dentro del mismo Mundial de Clubes. Ya para terminar, te comento que el día de ayer se dio una gran sorpresa en la NFL, y es que los bengalíes vencieron 27 a 17 al equipo de los Steelers de Pittsburgh, en lo que fue ya el cierre de la semana número 15 de la NFL. Quedan dos partidos, quedan dos semanas, y ya posteriormente vienen los play-offs de la NFL, sin duda alguna la mejor etapa del emparrillado allá en los Estados Unidos. Ganan los bengalíes en contra de Pittsburgh, en lo que fue el lunes por la noche, el último partido de la semana número 15 en la NFL. Aurelio, te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente, un excelente inicio de martes. Vente, mi querido Chucho Muñoz, y bueno, ahí sin chamba, el piojo Herrera, por lo menos frente a la América, y bueno, pues a ver, a ver por cuál de las opciones que ya comentaba mi querido Chucho Muñoz, decide, decide la directiva, para que pues se haga cargo de lo que sería justamente la próxima temporada del equipo de las Águilas de la América. A las siete de la mañana con diez minutos. Bueno, en otro tema, en el municipio de Corregidora, ya Roberto Sosa Pichardo, digo, giró ya instrucciones puntuales para comenzar los trabajos de limpieza, y esto es una situación muy importante, déjeme referirle por qué, porque se trata de la limpieza de la cara sur de la zona de la pirámide del pueblito, que le había batallado porque, pues que el Instituto Nacional de Antropología e Historia no permitía, que había que hacer una serie de solicitudes, peticiones, oficios, en fin, ya sabe, para que se pudiera lograr, Roberto Sosa estaba empeñado en que en esta misma administración se pudiera avanzar en esta propuesta de la limpieza de la cara sur de la pirámide del pueblito, y bueno, finalmente, comenzaron ya estos trabajos por personal, junto con el personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también del municipio de Corregidora. Maritza Navarro tiene los detalles. En el municipio de Corregidora comenzaron los trabajos para limpiar y rehabilitar la cara sur de la pirámide del pueblito. El presidente municipal, Roberto Sosa Pichardo, informó que estos trabajos permitirán mantener el atractivo histórico, que además representa un fuerte atractivo turístico. Estamos felices porque llegó el día tanto anunciado que tanto platicamos de poder por fin liberar y limpiar la cara sur de nuestra pirámide del pueblito. Pues, muchísimas gracias, de verdad, al Instituto Nacional, a Lina, que nos acompaña con nosotros. Felicidades a todos. El día de hoy estamos haciendo historia en nuestro municipio, y Corregidora, junto con todas sus tradiciones, su cultura, seguirá avanzando. Que les vaya muy bien. Entre los trabajos que harán están el retiro de la vegetación, la consolidación de los muros, saneamiento de muros, y liberación del derrumbe de la escalinata de la cara sur. En estas labores participa el Instituto Nacional de Antropología e Historia y personal del municipio. Aquí la información. Gracias, gracias, Maritza Navarro. Es un tema importante, sin duda alguna, para los vecinos, habitantes, no solamente de Corregidora, sino de la zona metropolitana de Querétaro y de Querétaro, porque significa la posibilidad de tener una mayor posibilidad de, pues, sin duda alguna, apreciar, ¿no?, la grandeza, la belleza de la pirámide del pueblito, desde otra lógica, desde otra perspectiva, donde se advierten incluso situaciones muy importantes para lo que ha sido el desarrollo, el desarrollo justamente de la historia cultural de nuestro Querétaro, ¿no?, el museo del sitio que también ha servido para reivindicar estos valores y estos principios culturales de la historia de Querétaro, desde esta zona, desde esta zona de la pirámide del pueblito, y que ya se lograron, pues, estos acuerdos, estos convenios, la posibilidad de trabajar de manera conjunta con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y bueno, pues, que ofrecerá a Querétaro, diría yo, un nuevo rostro cultural de lo que tiene que ver con la zona metropolitana de Querétaro, y particularmente en la zona sur de la pirámide del pueblito. Enhorabuena y felicidades. Bueno, y aquí en el municipio de Querétaro celebraron también el Día del Policía. En el evento fueron entregados 150 estímulos al desempeño y capacitación al respecto del presidente municipal de Querétaro. Se refirió también a la importante labor que realizan los trabajadores, los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, son servidores públicos, son servidores públicos, tienen una labor fundamental de cuidar, de velar por el patrimonio, por la seguridad, por la tranquilidad, por la confianza de los queretanos y queretanas, pero que al mismo tiempo implica la necesidad de mejorar profesionalmente sus condiciones de vida, sus condiciones laborales, sus condiciones familiares, para que puedan desarrollar de mejor manera estas actividades que son fundamentales para la sociedad queretana. Giovanna Espinosa tiene los detalles. El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, encabezó la celebración del Día del Policía. En el evento, el Edil destacó que es importante reconocer la labor que realizan todos los policías en favor de la sociedad, por lo que les agradeció el buen desempeño. En el marco del evento fueron entregados 150 estímulos al desempeño y la capacitación. En total fueron 33 por desempeño, 23 por capacitación externa y 102 por el programa 10 por 100. Dedicar su vida a esa seguridad, a dar y cuidar a las familias queretanas, es una de las labores más loables que existen y quienes asumen esa responsabilidad y cumplen con ella, merecen todo nuestro reconocimiento. Y así lo hacemos en esta conmemoración del Día del Policía. Los estímulos que estamos entregando son justamente eso, un reconocimiento a su labor, al compromiso con el que atienden su responsabilidad con la ciudadanía. Por eso, junto con este estímulo, reciban un agradecimiento. Y no solamente el mío, como presidente municipal y como queretano, sino de todas y todos los que viven en este municipio. Por su parte, Juan Luis Ferrusca, secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, señaló que la presente administración se ha capacitado al 100% del personal policial y se han forjado 229 nuevos policías. Finalmente destacó que hoy es el parteaguas la prevención, por lo que los ojos de la nación están en el programa Acciones Prevenir, con el que se ha logrado desde su implementación un 37% de reducción en la incidencia delictiva de 70 colonias. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 con 15 de la mañana. Saludos y enhorabuena y gracias también a mis amigos, a mis amigos policías, que también realizan una labor importante. Saludos a Gabi, Gabi también ahí en la policía estatal. Saludos a Leonel García, también oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y también compañero ahí en la Universidad de Londres. Muy amable y gracias, como siempre, que pues nos ayudan y están al pendiente. Ricardo Nieves, también un saludo ahí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, pues a todos también a Emanuel, ¿no? A Emanuel Padilla, él está ahí en Corregidoras. Son oficiales, son trabajadores, digo yo, de este tema de la seguridad que pues obviamente representan un tema muy importante. Decía el secretario de Seguridad Pública, Juan Luis Ferrusca Ortiz, que pues este día representa no solamente esa oportunidad de ratificar el compromiso de disciplina, de lealtad, de honestidad, de la corporación al servicio de la ciudadanía y que además este año pues representa un doble reconocimiento porque también han contribuido y creo que ahí tiene toda la razón a las actividades relacionadas con la contingencia sanitaria que encabeza la Secretaría de Salud para salvaguardar la salud de las y los queretanos. También a ellos muchas gracias por el esfuerzo, por la labor que también realizan. Están al frente, están al pendiente, están al cuidado de todo este tipo de situaciones y que se cumplan estas disposiciones para que pues de esta manera podamos también reconocer a nuestra policía como una de las mejores policías por lo menos en nuestro país y que sea una policía siempre que siga trabajando para servir de mejor manera a la sociedad queretana. Gracias, la 7 de la Vena con 17 minutos, 7, 17. Hay otro tema también importante en el municipio de Querétaro. ¿Qué va a pasar con el presupuesto de obras públicas? ¿Qué va a pasar? Y le pregunto porque el sector de las obras públicas fue el que más se vio afectado con esto de los recortes federales que no llegaron presupuestos que se habían etiquetado, como se habían destinado, como se había imaginado por lo menos para el próximo año 2021 y donde habrá que hacer recortes además de la reestructuración administrativa que obviamente también es importante y fundamental es en el tema de la obra pública, la obra pública por los recortes al presupuesto federal. Se le informó el secretario de Finanzas del municipio capitalino Francisco José Martínez Domínguez esto con una disminución de alrededor de 600 millones de pesos que pues significa una cantidad importante y sustancial de acciones, de obras, de atender demandas, necesidades, situaciones que obviamente la gente reclama en las siete delegaciones municipales y que van a requerir de una gran imaginación y una gran creatividad financiera, económica, social y política para poder atender y soportar el crecimiento que hoy por hoy reclama el municipio de Querétaro a propósito de esta situación financiera. Esto fue lo que dijo el secretario Francisco José Martínez Domínguez el secretario de Finanzas del municipio de Querétaro Giovanna Espinosa también tiene la historia. La partida de obras públicas del municipio de Querétaro fue la más afectada por la disminución de presupuesto para el siguiente año. Así lo informó el secretario de Finanzas del municipio de Querétaro Francisco José Martínez Domínguez esto con una disminución de 600 millones de pesos pasando de 1.500 millones a solo 900 millones. Explicó que a pesar de esto no se tiene prevista un recorte importante a algún programa u obra sino que solo tendrán menos marco de acción para obras que sean solicitadas por la ciudadanía. Asignación de obra pública de 900 millones de pesos de recursos totalmente libres en 2021 más lo que estaremos refrendando o terminando de pagar de 2020 en el 2021 pero recursos nuevos en 2021 900 millones de pesos para obra aquí sí la mayor caída en nuestro presupuesto se la lleva obra pública porque respetamos las asignaciones los programas de la mayoría de los programas pero obra sin duda es la que se lleva el mayor recorte presupuestal. Finalmente resaltó que en este año en el rubro tampoco se presentaron recortes o cancelación de obras a pesar de la pandemia. Bueno, gracias La Siete de la Mera con 20 minutos, 7.20 gracias por seguir con nosotros en Radar News primera emisión vamos a hacer una pausa le comento también que vamos a platicar en un momento más ahorita me están dando una información de que allá en la sede nacional de Morena amaneció pintarrajeada con cabezas de cerdo aventadas ahí sobre la banqueta no les pareció, no les gustó por lo menos la designación de Félix Salgado Macedonio para que sea candidato por el estado de Guerrero y hay varias inconformidades que se han externado allá en el Comité Nacional se lo comento porque de regreso de la pausa voy a platicar con Carmen Gómez Carmen Gómez que fue considerada también para la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional es morenista también y tiene una trayectoria también importante sobre todo en este partido para pues acomodar las diferentes piezas a nivel local y buscar la manera de hacerlo a nivel nacional después platicaremos con Jorge Rivadeneira el presidente de Cana Sintra a propósito de la crisis industrial en este dos mil veinte y lo que se espera para el dos mil veintiuno luego de las medidas y de los anuncios que hiciera el gobernador del estado Francisco Domínguez Servién después a las ocho de la mañana ocho con tres minutos más menos platicaremos con mi maestra Cecilia García Cecilia García para hablar sobre lo que obviamente tiene que ver con la tradición de la cabalgata esta convocatoria que se hace incluso también a través de las redes sociales para que lo podamos compartir lo podamos compartir y lo podamos disfrutar en familia y también pues con esta misma disposición con esta misma disposición de lo que significa justamente estas tradiciones muy pero muy queretanas la tradición de la cabalgata y a las ocho y media más menos platicaremos con el alcalde con el presidente municipal de Querétaro Luis Nava Guerrero hacemos una pausa su comentario su opinión siempre el más importante 721-722 volvemos enseguida con más en un momento estamos de regreso eres tu mejor deseo esta navidad me encantaría ir a la plaza y comerme un helado que todas las personas que se encuentran hospitalizadas salgan con bien estar con mi familia con mi esposa con mi niña abrazarlos que mi familia esté junta y que seamos felices hemos aprendido a valorar lo importante no lo pierdas cuídate presidencia municipal de El Marqués Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24-7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenos es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés El Juan Cielsi también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenos se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el Colegio Plenos Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixto Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino Rumbo al Éxito En el Marqués estamos contigo aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Todos somos uno un solo México Con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de televisión y radar 107.5 FM que puede haber incrementos de cuántos centavos en la transmisión de la transmisión de la transmisión de la transmisión también estamos en redes sociales síguenos en facebook como querétaro 24 diagonal 7 en twitter como arroba querétaro 24 4 guión bajo 7 o visita nuestro canal de youtube toda la información a un solo clic de distancia querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube querétaro 24 diagonal 7 querétaro 24 7 estar en el colegio plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el colegio plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el colegio plenus mixto coworking querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de querétaro comunidad creatividad y compromiso mixto coworking querétaro 394-8203 o síguenos en facebook a través de coworking querétaro camino rumbo al éxito en el marqués brindamos internet público y gratuito en más de 40 localidades de nuestro municipio así conectamos a nuestras familias las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad aquí aquí en la entrevista de así sucede bueno muchísimas gracias son las 7 de la mañana con 27 minutos 727 me da mucho gusto y en la línea telefónica le aprecio y le agradezco mucho a mi querida Carmen Gómez Ortega que pues lo que tiene que ver con la estructura política de Morena tiene una representación también importante significativa no solamente desde la perspectiva de las mujeres sino en la perspectiva social y política de lo que hoy significa Morena para Querétaro a pesar de lo que hemos conocido lo que hemos visto y lo que hemos sabido mi querida Carmen Gómez ¿cómo estás? buenos días ¿qué tal Aurelio? buenos días a todos muy buenos días aquí con un gusto en tu programa gracias por tomando la llamada mi querida Carmen Gómez te pregunto ¿cómo se ve? ¿cómo se siente el partido Movimiento Regeneración Nacional en Querétaro después de lo que conocimos ya este fin de semana con las nuevas designaciones con los nombramientos con las consideraciones ayer hubo una conferencia de prensa a la que pues asistió la magistrada ex magistrada Celia Maya García a la que no asistieron por cierto ni Gilberto Herrera ni Juan José Jiménez Yañez y que bueno parece que hay cierta inconformidad cierto malestar en la forma en que se han hecho estas designaciones mi querida Carmen Gómez tú eres crítica tú eres una persona también sensible de este tipo de situaciones ¿qué opinión te merece Carmen Gómez Ortega? bueno pues mira es natural Aurelio que una vez que se haya definido quién será nuestra coordinadora de la defensa de la cuarta transformación pues haya grupos inconformes haya grupos que se resistan porque pues evidentemente había ya ciertos posicionamientos ciertas ofertas a lo mejor para otros puestos otros cargos y bueno pues la designación de la licenciada Celia Maya les ha movido mucho el tapete mucha gente sin embargo yo te puedo decir algo en el partido se siente un ambiente en lo general de trabajo de ganas de continuar tuvimos mucho tiempo esperando por esta por esta definición tuvimos mucho tiempo diciendo y preguntándonos quién va a ser con quién hay que trabajar a nivel de partido a nivel de ciudadanía y bueno finalmente hoy ya tenemos con quién trabajar y con quién enfocar los esfuerzos tú si crees que Celia Maya es la mejor decisión que pudo tomar el partido Morena para encabezar justamente esta cuarta transformación aquí en Querétaro y no solamente ganar al interior de los militantes de Morena sino ganar la constitucional mi querida Carmen Gómez Sí, definitivamente estoy completamente segura mira lo que hemos visto en otros estados donde hay imposiciones de priistas de panistas donde la gente está totalmente inconforme porque han sido personas que pues no identificamos con la cuarta transformación que nunca trabajaron que llegaron de manera revista en Querétaro no es el caso tenemos una mujer preparada tenemos una mujer que ha sido siempre de izquierda que ha sido siempre leal al movimiento leal a Andrés Manuel es militante de toda la vida es fundadora entonces me parece que no tendríamos por qué decir que no no depende de ella no depende de un candidato depende de todos el trabajo que hagamos quienes consideren que es débil políticamente que no lo considero yo pues con la razón tenemos que enfocarnos en posicionarla enfocarnos en fortalecerla y en ese trabajo nos vamos a empeñar justamente ayer me decía en entrevista aquí en este mismo espacio Carmen me decía el doctor Ángel Valderas Puga que están inconformes porque no saben de qué manera fue que se eligió cómo se hizo la encuesta cuál fue la vitrina metodológica a quiénes le preguntaron cómo les preguntaron cuáles fueron los resultados cuántos votos obtuvo la maestra Celia Maye cuántos el doctor Gilberto Herrera y que había ciertas inconsistencias y que por eso decían ellos no podían avalar ni prestarse me decía incluso a esa farsa o designación parecida al dedazo de lo que fue en otros tiempos en otros partidos políticos Carmen Gómez pues mira Ángel Valderas obviamente está molesto es del equipo que ha trabajado fuerte para el doctor Gilberto Herrera sí el doctor Gilberto Herrera una gran persona tan gran persona que ha manifestado todo su apoyo y estar con la licenciada Celia Maya enfocándose en el trabajo para ganar en el 2021 sin embargo bueno pues me parece muy extraño que Ángel Valderas ahora señale esa situación cuando en el 2018 él estando al frente también de las designaciones de los candidatos mucha gente hicimos hicimos señalamientos sobre pues esa situación con respecto a las encuestas sí y no hubo nunca respuesta para nosotros sí también incluso cuando estuvieron bueno acabamos de pasar por el proceso interno del partido para la renovación en donde yo participé por la Secretaría General sí sí y se hacían cuestionamientos igualmente sobre las encuestas y bueno ahí nadie dijo nada ¿no? yo quiero confiar sí Carmen porque los tiempos no nos dan para otras cosas ¿no? los tiempos nos dan justamente para el posicionamiento de nuestra precandidata nos dan justamente para organizarnos y trabajar y recuperar un poco del tiempo que precisamente gracias a este Valdera se ha perdido porque no ha sido el dirigente que hubiera esperado Morena no les confío en que los resultados son los adecuados bueno ya hablaremos en su momento y platicaremos también con el doctor Gilberto Herrera Ruiz si es que hay posibilidades de este tema que me parece también importante pero vamos aterrizando las situaciones mujer candidata a la gubernatura del estado ¿cómo van a ser las designaciones? ¿quién va a ser el comité nacional o va a ser el comité estatal? ¿y cómo van a ser las designaciones para los ayuntamientos para las diputaciones locales para las diputaciones federales? ¿a quién le va a tocar esa responsabilidad y qué perspectivas hay por lo menos de la participación de las mujeres en todo ese proceso mi querida Carmen Ortega? bueno pues estamos esperando en un par de días más la convocatoria para las posiciones federales en esta situación las federales van a ser decididas por el CEN por el comité ejecutivo nacional y sale la convocatoria los aspirantes se registran ojalá la idea es que hubiera aspirantes únicos aspirantes que consensaran para que no hubiera necesidad de ir a encuestas lo veo muy complicado porque hay mucha gente que quiere participar pero finalmente la decisión va a estar en el comité ejecutivo nacional posiblemente para eso también se vayan encuestas en lo local esperaremos también más o menos a partir del 15 de enero la convocatoria para estas posiciones locales y esperaremos también los registros de esas decisiones tendrán que recaer en el comité ejecutivo estatal y si no hay situación de consensos bueno pues nos estaremos apoyando en el CEN para la toma de decisiones con base en las trayectorias en los currículums y sobre todo en nuestro sexto artículo bis de nuestro estatuto que establece que tiene que ser gente pues probada que haya participado en la lucha social y que tenga una trayectoria limpia en la izquierda ahora se complica un poquito el escenario para Morena porque tiene años que no hubo afiliación de militantes al partido de Morena el mismo doctor Gilberto Rariz retomo esta experiencia no pudo afiliarse al partido Morena porque estaban cerradas ya o cerrado el proceso de afiliación mi querida Carmen Gómez Ortega así es también tenemos ya un planteamiento de un plan de trabajo de la Secretaría de Organización Nacional en el que será el llamado a la afiliación y a la credencialización que es una situación que tenemos pendiente por instrucción incluso judicial que tenemos que realizar entonces en breve también estaremos hablando de esta situación recordemos que cuando estamos en proceso electoral es muy complicado hacer procesos internos pero existe ya el programa y viene dado desde la Secretaría de Organización ahora esto que dice se habrá encuestas no sabemos si va a una designación si va a haber un comité parece cierta incertidumbre que ha generado cierto malestar también entre los morenistas incluso a nivel nacional estábamos viendo unas imágenes hace unos momentos precisamente de la hoy de la sede nacional de tu partido de Morena allá en la ciudad de México esta sede de donde salió el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y que hoy está pintarrajeada fueron a tirar cabezas de cerdo porque no les gustó la designación de Macedonio en el estado de Guerrero y bueno pues obviamente hay cierta inconformidad también en otros estados de la república habrá 15 gubernaturas en juego y hay cierta inconformidad también lo hicieron también en el estado de Colima y que pues obviamente parece las cosas no están saliendo como se esperaba por parte de Mario Delgado en la dirigencia nacional de tu partido Carmen ¿cómo explicas eso? Sí, sí, sí efectivamente es lo que te digo en algunos estados los supuestos resultados de las encuestas digo supuestos porque no me constan los resultados de las encuestas arrojan que quienes salieron adelante fueron gente que no se identifica con el partido ni con el movimiento no es el caso de Querétaro por eso digo que nosotros tenemos ganado la mitad del camino pero en esos estados donde evidentemente quienes llegan son gente ajena al partido y sobre todo pues ya no ajena a los principios sino contrarios a los principios bueno pues ahí es natural Morena es un partido muy muy plural en el que la gente no estamos acostumbrados los militantes no estamos acostumbrados a seguir líneas etcétera y entonces es muy natural que en partidos como Morena se den este tipo de manifestaciones yo confío en que bueno donde se tenga que dar la renovación o la el proceso por segunda vez se tenga que realizar y donde no como en el caso de Querétaro nos dediquemos al trabajo y avanzar hacia el 21 una cosa más y además de agradecerte también la presencia en este espacio de noticias y platicar con la audiencia de Radar News mi querida Carmen Gómez Ortega a ti te constan los resultados de Querétaro tú tienes los datos no 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 a nadie nos consta no han hecho una presentación sin embargo las expresiones que han hecho los otros aspirantes que apuntearon en esa supuesta encuesta estoy hablando de la diputada federal Betty Robles del mismo doctor Gilberto Herrera del mismo Juan José Jiménez los tres han hecho manifestaciones y expresiones de que están totalmente de acuerdo con los resultados se supone que con ellos se reunió Mario Delgado el presidente del partido les explicaron cuál fue la metodología cuáles fueron los números cuáles fueron los resultados y los han aceptado por eso han expresado su apoyo a la licenciada Celia ellos deben tener los resultados ellos deben conocer los resultados entonces así es ya nada más en un segundo a fin que ahorita ya nadie nos está escuchando mi querida Carmen Gómez pero y qué onda con Carmen Gómez en el 2021 tú eres una mujer una activista ha sido dirigente de trabajadores has trabajado mucho tiempo en un esfuerzo social y político muy importante que te ha llevado donde estás el día de hoy incluso contendiste por la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional qué perspectivas tiene Carmen Gómez Ortega de lo que tiene que ver con el 2021 ok pues fíjate te debo de confesar que cuando hubo los registros para la gubernatura prácticamente me quedé con los papeles en la mano cuando supe del registro de la licenciada Celia Maya yo dije bueno pues le toca le corresponde con todo respeto omití mi registro porque pues reconozco que la trayectoria de ella es inigualable sin embargo pues ahora estoy en esta situación de quiero participar directamente en la defensa de la cuarta transformación apoyando al gobierno federal y tal vez estoy esperando las convocatorias la convocatoria de la presidencia municipal o bien la convocatoria a las diputaciones federales porque es la manera más cercana de estar apoyando al licenciado Andrés Manuel aunque no me gustaría pensar salir del estado salir del municipio me gustaría hacer el trabajo aquí entonces que hay en esta valoración me van a ver seguramente participando por alguna de estas bueno pues estaramos al pendiente te aprecio mucho te agradezco mucho mis respetos siempre para ti tu trabajo y aquí estamos a la orden como siempre mi querida Carmen Gómez igualmente Aurelio te agradezco mucho gracias a todo tu auditorio que tengas un buen día todo el agradecido soy yo muchas gracias a ti como siempre mi querida Carmen Gómez Ortega ella es dirigente integrante de la de los grupos políticos de las dirigencias políticas del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena por sus siglas aquí en el estado de Querétaro y que seguramente la veremos en alguna en alguna contienda interna buscando alguna posición político electoral en el 2021 740 de la mañana hacemos una pausa una pausa regreso voy a platicar con Jorge Jorge Rivadeneira él es presidente de Canasintra Querétaro como cierra 2020 la industria queretana y cuáles son los lineamientos después de lo que anunció el gobernador del estado Francisco Domínguez Servién que pues obviamente inciden directamente en un tema básico la generación de empleos no afectar el desarrollo económico de nuestro estado de Querétaro y mantener la confianza la estabilidad el crecimiento el desarrollo el ordenamiento que se ha pues instituido desde esta administración estatal para que Querétaro siga siendo ejemplo y orgullo a nivel nacional una pausa volvemos enseguida con más sus comentarios sus opiniones siempre son bienvenidos en el 442-592-107-5 aquí en Radar News primera emisión la pausa volvemos enseguida con más el acontecer de nuestra ciudad está en Radar News primera emisión de Radar News en un momento continuamos por el 107.5 FM y canal 71 de WIS las mejores promociones las tendrás en Radar TV llevándote a los mejores eventos en Querétaro conectando emociones Grupo Radar ¿Qué tan bien te portaste este año? porque si te portaste muy bien los Reyes Magos Radar te tendrán un regalo de lujo gana un teléfono Huawei Y6 participa enviando una pequeña carta a los Reyes Magos vía Whatsapp al 442-592-107-5 donde nos cuentes por qué te gustaría ser el ganador de este teléfono mándala ya las cartas más creativas o emocionadas Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24-7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español en inglés el francés También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués estamos contigo Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial Paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM Que puede haber incrementos sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometido con la información Hey también estamos en redes sociales Semana de información y música Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués brindamos internet público y gratuito en más de 40 localidades de nuestro municipio Así conectamos a nuestras familias y acercamos la tecnología a nuestras comunidades en parques plazas y jardines Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforma Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Cierra este 2020 Un año significativo singular con ciertas características que pues obviamente llaman la atención de lo que podemos imaginar y pensar podría ser el 2021 para la industria queretana En la línea telefónica le agradezco y le aprecio mucho está el presidente de Canasintra de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Querétaro que encabeza el ingeniero Jorge Rivadeneira Díaz Mi querido Jorge ¿Cómo estás? Buenos días Aurelio Muy buenos días Muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar en tu importantísimo programa Al contrario Jorge te lo agradezco mucho por tomarnos la llamada y platicar con la audiencia de Radar News Primera Emisión ¿Cómo cierra el 2020? ¿Cómo para la industria queretana ha sido este año particular de pandemia de crisis económica y luego con el anuncio que hiciera recientemente el gobernador del estado Francisco Domínguez Servién en esta perspectiva del crecimiento y desarrollo económico en lo que tiene que ver básicamente con la generación de empleos mi querido Jorge Rivadeneira Pues fíjate hace definitivamente un año muy complicado para la industria yo creo que para todos los sectores ha sido muy complicado hay algunas excepciones por ahí gente que tuvo suerte y que se pusieron a hacer algunos productos para la pandemia tenemos algunos socios que les fue bien pero en general ha sido un año muy complicado muy difícil los paros que tuvimos a principio digamos a mediados de año fueron muy muy serios muy severos y ahorita bueno estamos muy preocupados no muy preocupados por no tener contagios estamos trabajando fuertemente en el tema de los protocolos pensamos que la gente no se está contagiando en las industrias pero hemos visto la verdad como la gente pues sí en las pachangas y en ceremonias de diferentes tipos la gente se está contagiando entonces estamos preocupados tenemos fe tenemos esperanza porque ya sabemos que la vacuna está muy cercana los tratamientos han mejorado mucho pero algo que queremos como industria pues es cuidarnos entre todos ¿no? insisto los protocolos se han implementado pensamos que la gente no se está contagiando en las industrias pero la gente sí se sigue contagiando ¿no? y es algo que nos preocupa muchísimo sí claro y las acciones que anunció recientemente el gobernador del estado Francisco Domínguez en esta etapa C en la que nos encontramos color rojo naranja en fin no comprimen más a la industria en Querétaro o no generan una situación todavía más compleja y adversa de lo que obviamente hoy tendría que ser el desarrollo que tendría que haber ya logrado Querétaro por lo menos Jorge a mí me parece que el cumplimiento de los protocolos que ha mencionado el gobernador hizo que no separara a la industria ¿no? dos cosas creo que nos ayudaron a que no separara a la industria número uno los protocolos que se han implementado al pie de la letra con un enorme compromiso de todos los trabajadores y los gerentes de las empresas eso por un lado por otro lado también privilegiar la actividad económica ¿no? no podemos olvidarnos que la actividad económica pues también es algo que necesitamos de forma indispensable entonces en esta ocasión estamos trabajando la industria está trabajando cosa que pensamos que es un enorme compromiso con el que tenemos que trabajar y nos obliga a redoblar la implementación de los protocolos los protocolos tienen que estar perfectamente y eso eso es la clave ¿no? sí claro ahora pensando digo nadie tiene una bolita de cristal ni podemos saber cómo va a ser el futuro el futuro en el 2021 pero un año específicamente complejo por el proceso electoral que se va a vivir en 15 estados del país incluyendo incluyendo a Querétaro pero ¿cómo se ve para la industria el 2021 ante esto que estamos viviendo mi querido Jorge y qué habrá que hacer o qué esperarían ustedes de los gobiernos estatales municipales federal para que se pudiera recomponer de la mejor manera generando estímulos también para la industria generando estímulos también para las empresas instaladas en Querétaro ya estamos viendo una recuperación económica estos últimos meses hemos recontratado a muchos trabajadores entonces ya hay buenas noticias ¿no? y por supuesto que la venida de la vacuna insisto los tratamientos son muy buenos temas estamos viendo también con mucho agrado como en Estados Unidos y en Canadá hay programas muy agresivos para reactivar la economía y me parece que a nivel estatal hemos visto cosas interesantes algunos programas muy puntuales y temas hemos visto cosas interesantes los municipios creo que han hecho un esfuerzo por ayudar directamente a familias pero sí necesitamos un programa de índole federal algo parecido a lo que se está haciendo en Estados Unidos probablemente no del mismo monto económico no tenemos esa capacidad pero sí nos gustaría ver algo yo creo que ahorita tenemos que adoptar una visión regional y decir bueno si nuestros socios están apoyando a las familias directamente que es algo que le gusta al presidente pues apoyar directamente a las familias nos encantaría a nosotros un apoyo por familia un apoyo por cada hijo para que se reactive el consumo me parece que es compatible con la visión del presidente que quiere más apoyar a las personas que a los negocios está bien eso nos encanta y está bien adelante pero sí que se haga necesitamos ese dinero en la calle para que la gente pueda consumir haya circulante que no se frene este circuito económico que obviamente es fundamental para lograr un mejor desarrollo económico de nuestro estado y de nuestro país y bueno y finalmente te tengo que preguntar la propuesta bueno no es propuesta es un ordenamiento ya del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador para incrementar el salario mínimo ¿qué reacción y cómo les puede ir a los empresarios queretanos a propósito de esta situación porque de algún lado de alguna manera van a tener ustedes que sacar también para poder cumplir con esto que es un ordenamiento ya del gobierno de la república mi querido Jorge Aurelio por el éxito histórico de Querétaro hace mucho que en Querétaro no pagamos el salario mínimo es muy raro alguien gane un salario mínimo sería digamos tal vez un trabajo de tiempo parcial o algo así son como igualas la gente en Querétaro hace mucho y eso es gracias a la productividad y a la producción la gente no está cercana a los niveles del salario mínimo entonces la afectación es menor desgraciadamente si en otras partes del país esto causa la posibilidad de que cierren negocios o sea cuando se decreta un aumento que no va en línea con la inflación con la productividad eso puede causar que algunas empresas que si están pagando el salario mínimo puedan quebrar o puedan verse forzadas a quitar empleos pero en Querétaro de verdad hace mucho que sobrepasamos eso y eso es una historia de éxito que tiene Querétaro y es algo que nos hace únicos la verdad es que gracias al trabajo de las personas ya que estamos en cadenas productivas muy valuadas de autopartes de partes para aviones papeles cosas muy sofisticadas que solamente se hacen en Querétaro hace mucho que la gente no gana el salario mínimo aquí afortunadamente podríamos pensar en un buen año 2021 a pesar de las adversidades a pesar de la contingencia si se pudiera alargar y luego también en este desarrollo económico para el estado de Querétaro específicamente mi querido Jorge definitivamente yo creo que las sorpresas que nos van a llegar del mundo médico nos van a ayudar mucho la industria está lista está en pie de guerra la capacidad instalada la tenemos tenemos en Querétaro a la mejor gente del mundo eso no me cabe la menor duda tenemos una gente extraordinaria educada trabajadora dispuesta a todo al compromiso entonces creo que si en un lugar están dadas las condiciones para salir adelante ese lugar se llama Querétaro Jorge Riva de Neira Díaz presidente de Canasintra muchas gracias otra vez amigo feliz navidad así a la distancia de manera virtual que haya paz también como siempre para la familia y para todos y que sea un mejor año también para todos nosotros mi querido Jorge muchas gracias otra vez abrazo igualmente muchas gracias es el ingeniero Jorge Riva de Neira Díaz presidente de Canasintra Querétaro optimistas ayuda a pensar que lo que se está haciendo en Querétaro ha servido para consolidar la industria la industria para consolidar el desarrollo económico para que haya actividad económica financiera para que haya circulante también entre entre pues la sociedad entre los ciudadanos y que con eso podamos también contribuir a este desarrollo que hoy por hoy requiere requiere también Querétaro siete de la mañana con cincuenta y seis minutos bueno muchas gracias me están comentando que el mercado de abastos está pero a reventar ahorita en este momento sin sana distancia sin cubrebocas bueno los señores están haciendo su esfuerzo también pero que le echen una revisadita a los amigos de estos equipos anticovid-19 que andan también revisando cómo están funcionando bueno que en el mercado de abastos está ahorita hasta el gorro me dicen hasta el copete ojalá que se puedan dar una vuelta gracias y luego también me comentan hay una rueda de prensa el día de hoy de la esposa del Gavilán además de sobre un posicionamiento sobre diferentes asuntos que están ocurriendo por lo menos allá en el Marqués me comentan y lo y lo le damos seguimiento con mucho gusto ahí estarán nuestros reporteros de don Sebastián González don Sebastián González me dice rápidamente antes de irnos a la pausa mi querida Lucía buenos días mi estimado buen día don Aurelio le mando también un saludo un fuerte abrazo mis amigos taxistas amigos a la distancia le quiero pedir un favor si pudiera dedicarle unas palabras en su noticiero a nuestro amigo y compañero Ezequiel Carrillo Cabrera no me diga no sé si lo recuerde ya que este sábado 19 de diciembre del 2020 se nos adelantó y ya se encuentra descansando en paz si pudiera mencionar al grupo Alfa y Omega antes grupo Malboro al sindicato de taxistas de taxis y operadores su Tosec y a un servidor don Sebastián Pichardo ya que lo recordaremos siempre por haber sido una gran persona pero sobre todo un excelente amigo se le agradecería mucho si nos hiciera ese gran favor don Aurelio me despido no sin antes mandarle un fuerte abrazo y desearle que pase un excelente navidad en compañía de sus seres queridos muchas gracias ahí estamos a la orden el COVID-19 le atacó y desgraciadamente ya no se pudo reponer descanse en paz don Ezequiel Carrillo Cabrera ¿sabe cómo lo recuerdo yo a don Ezequiel una vez que usted es taxista don Ezequiel y me dijo sí bueno en realidad yo soy un servidor público le dije ¿cómo un servidor público? usted es un taxista no, no me dijo yo todos los días me levanto para servir de la mejor manera a la gente que solicita mi servicio taxis amarillos taxis concesionados me levanto con el afán el único afán de poner muy en alto el nombre de Querétaro porque es un servicio tan importante porque es el contacto con la ciudadanía así recuerdo yo así recuerdo yo y ese recuerdo lo tengo clarito de don Ezequiel Carrillo Cabrera que en paz descanse lo atacó el COVID-19 y lamentablemente me dice me dice don Sebastián González el pasado 19 de diciembre se nos adelantó en el camino descanse en paz un hombre trabajador un hombre limpio un hombre íntegro un hombre que realmente se volvió ejemplo de sus propios amigos y también de su familia siempre por su gran calidad humana descanse en paz 7.59 la pausa regreso enseguida con más las noticias como las quiere escuchar Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el Juan Cilci también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino Rumbo al Éxito En el Marqués estamos contigo aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia Gracias por ver el video Gracias. 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 Oiga, maestra. No, perdóname, tenemos problemas con la línea. Le voy a volver, le van a marcar de otro número telefónico para ver si podemos tener una mejor calidad en la conversación y regresar para platicar, para tener el audio que merece nuestra audiencia. Si no tiene inconveniente, maestra, si no, espera dos minutitos. Sí, gracias, gracias. A ver, colgamos y marcamos en otro número telefónico para que podamos tener de mejor manera esta recepción. Decía la maestra, son 83 años de esta historia. Con el paso de los años, este evento además se ha ido transformando, pero fue en 1926, en el festejo del centenario de los carros bíblicos que se presentan en los días 23 y 24 de diciembre, cuando la cabalgata se transformó y a partir de ese momento pues se exhibía cuadros acorde a las diferentes temáticas conmemorativas precisamente en esos momentos que se han vivido también para Querétaro. Obviamente, le decía yo, representa la participación de queretanas y queretanos que con mucha pasión han trabajado para hacer esta propuesta. Alejandro Pedraza, el director del Patronato de las Fiestas de Querétaro, también tuvo a bien no dejar pasar esta situación, de lado las tradiciones de la cabalgata y en ese formato recrear las leyendas queretanas, por ejemplo, teniendo como principal atractivo que son grabadas en el lugar donde se han solicitado, se generaron estos hechos históricos que son emblemáticos también para Querétaro y que dará todavía un mayor realce a través de las redes sociales. A ver, Sergio, si nos escuchamos mejor, maestra, de nueva cuenta, una disculpa, por favor, pero nos hablaba usted de cuántos años de esta historia de la cabalgata en Querétaro, maestra. No, no, tenemos problemas, ¿vea? Tenemos problemas ahí con la línea telefónica, a ver si podemos tener otro número. Entonces, mi querida Lucía, para hablar de esta situación, nada más le comparto, si tenemos oportunidad, entonces, de lo que sería o significa este programa de actividades. La transmisión por Facebook, que llevará a cabo el Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro, el programa especial a través de lo que han significado justamente estas actividades, que sin duda algunas son importantes, el programa especial Cabalgata 2020, sobre las leyendas queretanas, que vamos a revivir los pasajes de Chucho el Roto, de Chucho el Roto, de La Carambada, de también una serie de cortometrajes, además de las historias, ¿no?, de la casa de Don Bartolo, ahí por donde está ahora la Secretaría de Educación, y que, bueno, pues son parte justamente de todas estas historias. Tenemos ahí este programa, este programa especial que, pues, debe servir, les reitero, para, pues, mantener estos principios, valores culturales muy importantes para los queretanos. Este 2020 será recordado para la posteridad, ya que por motivos, como usted sabe, de confinamiento, estamos viendo algunas fotografías por el COVID-19 que se vive en el mundo. Este pasaje importante en las costumbres de las y los queretanos será presentado de manera digital, haciendo un esfuerzo, sin duda, importante, significativo para todos, para todos los queretanos y queretanas, y que, pues, se representa y significa esta oportunidad de servir, ¿no?, de servir de esta forma a la sociedad, a la sociedad queretana, que, pues, también requiere, también requiere, también puede conocer, justamente, pues, esta posibilidad en la que, pues, de todo mundo nos encontramos en medio de estos momentos tan importantes para Querétaro. De nueva cuenta, maestra, a ver si ahora sí ya nos podemos escuchar de mejor manera. Una disculpa, por favor, y nos platicaba la importancia, la relevancia que tiene la cabalgata para Querétaro, maestra. Sí, te platicaba, Aurelio, que son 94 años de tradición. El patronato fue, ha tenido miles, bueno, no miles, muchísimos años, y tradiciones memorables, como los carros bíblicos que empezaron desde el año 1800, a finales de 1800, tradiciones muy fuertes que tenemos los queretanos. Y, bueno, la cabalgata ya cumple este año 94 años, y la mayoría de los queretanos recordarán, porque este nombre, ¿no?, porque al principio, pues, eran carros tirados por animales de carga. Eran normalmente 10 carros que representaban escenarios de la ciudad. Había estatuas vivientes, no móviles. Y recorrían las principales calles todo el tiempo el día 23, ¿no? El día 23, porque el 23 era la cabalgata, y el 24, pues, los carros bíblicos, que son, pues, también tradición queretana de antaño. Sí, claro. Platicando con conocedores de la cabalgata, y que, aparte, pues, han sido promotores por mucho tiempo, como el maestro Roberto Ángeles, que fue encargado de los carros bíblicos durante muchos años. Sí, sí. Y comentaba que la cabalgata siempre ha sido uno de los eventos más importantes, porque reúne dentro de 5.000 a 7.000 espectadores por año. La gente ya está acostumbrada a esta visita del centro histórico y ver esos escenarios. Al inicio, pues, escenarios que marcan o eran conmemorativos de la ciudad de Querétaro, después del estado de Querétaro, después del municipio de Querétaro, y ahora, recientemente, pues, conmemorando diferentes temas, como el tema de la muerte de Cervantes, el tema de los inventos de México. Sí, sí. Y este año ya estaba designado para que fuera de leyendas queretanas. Correcto. Desde hace tiempo, ya, bueno, desde el año pasado se eligió el tema, y el tema iba a ser leyendas queretanas. Sí, claro. Sí, claro. Pero vamos a revivir estos pasajes que son propios de lo que ha sido la historia, la historia de Querétaro, y desde el charro negro que veíamos ahí, además, en las imágenes, maestra, la carambada, Chucho el Roto, la historia de Don Bartolo, y que, pues, es esta invitación para que mañana podamos acompañarlos, ¿no?, de esta nueva manera, en esta nueva forma, en esta realización de la cabalgata en Querétaro, maestra. Sí, efectivamente, el patronato, pues, no queriendo perder esta tradición este año, pues, se suma a los esfuerzos de todos por hacer virtuales los eventos. Sí. Ahora está, con las leyendas del Estado de Querétaro, el video que se va a transmitir el día 23 a las 8 de la noche, incluyendo, pues, nueve grandes leyendas, las cuales fueron seleccionadas hábilmente por los grandes promotores de este evento, la actriz y productora Cita Legalino, el actor y productor Roberto Leiva, los cuales decidieron generar una idea la cual, pues, pudiera tener de beneficiarios a estos 5.000, 7.000 personas que normalmente acuden a la cabalgata. Sí, sí, sí. La idea fue generar al inicio, pues, teatro televisado, pero después cambiaron a hacerlo mejor modalidad de cortometraje, todo totalmente producido por el patronato. Sí. El cual también le da la producción particular a Roberto Leiva, a Cita Legalino la dirección de escena, a Juan Carlos Olvera la dirección de fotografía, y al dramaturgo Jorge León del Cabrera Huerta le da la oportunidad de escribir todos los textos. Los textos de cada cortometraje fueron distribuidos en las principales compañías de nuestro Estado. Sí, maestra. Voy a, voy a, no sé si me permitas hacer mención de cada una de las compañías. Sí, 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 por supuesto, adelante, adelante, maestra, claro que sí, cómo no. Cada compañía se reunieron y se reunieron todos primero para ver cómo iba a ser la cabalgata de leyendas, pues, este año, y decidieron que cada grupo tuviera una producción de una leyenda. ¿Por qué cada grupo? Porque cada grupo conoce, pues, las condiciones de salud, conoce las condiciones de su grupo y también podría, este, perfectamente coordinar y producir. A cada grupo se le asigía un presupuesto, cada grupo disponía de la producción de su práctica de leyenda. Los, los, cada, cada grupo tenía sus actores y cada compañía. A Chucho el Roto le corresponde, le corresponde a la compañía soliduna, la carambada, a la compañía de la gaviota, la llorona le corresponde a, a los cómicos de la legua, que, el grupo de adultos, este, la leyenda de la casa de la Zacatecana, a Sotano Teatro, el encuentro, que es otra leyenda muy, muy buena. Sí, sí. A cómicos, este, parte juvenil, el balcón de la muerte, al grupo látex, el aguac, que coordina la maestra Pamela, este, la leyenda de Don Bartolo, al corral de comedias, la leyenda de El Cerro Negro, a la compañía de trataciones que tienen Cicla Ligalindo y Roberto Liga, y la última, que es que se nos encabeza, este, nos tocó a nosotros, a mi esposo y a mí. Sí. Cada, cada una de las leyendas tiene por lo regular cinco actores. La muestra era la más cargada de actores. Son más de 20 en escena, entonces nos conjuntamos, tanto mi grupo, que es el grupo de la Academia. Sí. El Centro, de Madero 115, como algunos chicos de la Universidad de Londres, del grupo de teatro que tengo ahí, y también, este, el grupo de teatro de Hércules, que coordina mi esposo desde hace varios años. Sí, sí. Y es un grupo también centenario, ¿no? Que coordina el maestro David García, que también han trabajado muchos años para que el teatro se convierta también en una forma de contar lo que ha sido la verdadera historia de Querétaro, además, maestra, ¿no? Sí, definitivamente. Este, todas las leyendas son producidas por cada uno de los grupos. Teníamos que conseguir nuestros vestuarios, nuestra utilería, mientras que los productores generales conseguían las locaciones, conseguían los lugares, y pues fue una ardua tarea, porque se tuvieron que conjuntar, pues, la Secretaría de Cultura, la licenciada Paulina Aguado, el licenciado Botello de Educación, bueno, para poder conseguir estos lugares históricos, ¿no? Sí, claro, sí, sí, claro, sí, claro. Bueno, hablábamos de la leyenda, por ejemplo, de Don Bartolo, ¿no? Ahí es donde está ahora la Secretaría de Educación, y que, bueno, son parte, una sola de las leyendas, además, la del Charro Negro, la Carambado, donde también la Casa de la Zacatecana, ahí en la calle Independencia, en fin, son temas que no debemos olvidar. Y que, bueno, que tocas el personaje de Manuel Naredo, el personaje de Manuel Naredo, termina siendo el hilo conductor de toda la escena. Es un personaje característico que va a recorrer todas las historias, y que hace el hilo, para que, pues, la tragedia pase a ser telemizada de una manera maravillosa. Claro. Cada grupo puso, pues, alma, vida y corazón. Yo, en los personales, pues, agradezco al licenciado José Eduardo Hernández Romero, al licenciado Pedraza, agradezco, sobre todo, pues, a la directora del proyecto Sitio de Galindo, que en un esfuerzo sobrehumano, lo he de decir, este, y a su marido, el actor Roberto Leiva, estuvieron grabando en cada uno de los lugares, en cada una de las locaciones, de estos lugares característicos. Y la verdad, esto te va a llevar a ver las estampas reales, las estampas formales. De entrada, mi leyenda es maravillosa, les recomiendo que se esperen, es la última que se va a transmitir, es la del Sereno Sin Cabeza, porque representa a cada uno de los barrios. El barrio de los cantareros de Santa Ana, el barrio de los campolleros que se dedicaban a las telas de Santa Rosa del Cerro, el barrio de los cuchilleros en La Cruz, el barrio de los brujos en San Frankel, Quito. Es un homenaje, de verdad, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura. No se lo pueden tardar. Bueno, pues, enhorabuena, maestra, mis respetos, como siempre, mi cariño, ese gran trabajo, ese gran esfuerzo que hacen todos estos grupos de teatro, y que en la academia también están haciendo un esfuerzo muy importante para mantener vivas las tradiciones de Querétaro. Que tenga buen día. Saludos al maestro David García y a todos los actores que estarán participando de alguna manera para que podamos mantener vivas las tradiciones de Querétaro, maestra. Muchas gracias otra vez por tomarnos la llamada. Al contrario, muchas gracias, Aurelio. Gracias. Y pues no se pierdan todos estos eventos, los estaramos compartiendo por las redes sociales de Santa Rosa y de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias, maestra. Un saludo y feliz Navidad. Feliz Navidad. Hasta luego, igual, y muchas gracias. Es mi maestra en la Universidad de López que me da historia de México, pero que está metida. La vimos en una representación de Leona Vicario, extraordinaria, además, conocedora de lo que obviamente tiene que ver con la historia nacional, con la historia internacional, y luego también nos llevó a conocer los detalles de lo que fue la historia de Pigmenio González y Emeterio González, los hermanos que queretanos participan en la independencia nacional. En fin, toda esta historia, en esa pasión que caracteriza a mi querida maestra Cecilia Elvira García Frías, que le agradezco infinitamente esta conversación. Las 8.21 de la mañana, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más en Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos. En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71 de Wix. El contenido más original, la cultura pop, el talento artístico, espectáculos, celebridades, en Radar TV. Canal 71, conectando emociones. Grupo Radar. ¿Qué hago si sufrí una violación sexual? Es muy importante que acudas lo más pronto posible a tu unidad de salud, de preferencia, antes de que pasen las primeras 72 horas después de la agresión. Estas horas iniciales son importantes para recibir los servicios de atención médica, orientación y apoyo psicológico, atender posibles lesiones físicas y prevenir infecciones de transmisión sexual como el VIH. ¿Y qué hago si pasaron más de 72 horas? Es igualmente importante que acudas a la unidad de salud para recibir atención y prevenir un embarazo. ¿Y si quedo embarazada por una violación sexual? Tienes derecho a un aborto seguro. El Código Penal de cada Estado de la República Mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la NOM 046 respaldan la interrupción voluntaria del embarazo para todas las mujeres en México. En las unidades de salud, te brindamos la información necesaria para solicitarlo. ¿Qué necesito para acceder al servicio de aborto legal o interrupción del embarazo después de una violación? Solo se requiere que vayas a los servicios de salud y solicites un aborto seguro. Será necesario solicitarlo por escrito, diciendo que el embarazo es resultado de una violación sexual. El personal de salud, incluido el personal médico, no está obligado a verificar si la mujer dice o no la verdad. ni a solicitarle que haya una denuncia o un permiso legal. En el caso de... Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixtco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixtco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués, estamos contigo Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial Paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Todos somos uno Un solo México Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información exclusiva En una transmisión simultánea De Televisa y Radar 107.5 FM Que puede haber incrementos Sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Hey También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter Como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 O visita nuestro canal de YouTube Toda la información A un solo clic de distancia A un solo clic de distancia A un solo clic de distancia Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Y no exponga también a los demás, así lo informó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, a los micrófonos de Radar News Primera Emisión. Adelante, por favor, lo escuchamos. Bueno, pues el operativo de alcoholimetría no se va a interrumpir, estará trabajando de manera normal incluso el día 24 y 25, lo mismo el día 31 y día 1 de enero estará trabajando de manera normal. Y bueno, solicitarles a todas las personas que nos colaboren con el tema también de la pandemia, no exponiéndose, no generando reuniones innecesarias para evitar los contagios del COVID-19. Y sobre todo si van a realizar festejos, pues que no ingieren bebidas alcohólicas, en todo caso que utilicen algún vehículo que les pueda asistir, es decir, algún servicio público de transporte, o bien algún amigo que no haya ingerido bebidas alcohólicas. Para que lleguen con bien a sus casas, que son las recomendaciones del secretario de Seguridad Pública Municipal. Recuerde también que el alcoholímetro estará funcionando, de hecho es un operativo permanente que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Y bueno, pues el llamado es a ser responsables en un momento determinado para en estas fiestas de Navidad. Estamos en casa, pero de repente salimos por algo y se nos pasaron las cucharadas, que tengamos precaución, porque además los programas de alcoholimetría estarán operando los días, reitero, los días que pues 24, 25, 31 y 1 de enero del 2021, señalaba ya también el funcionario municipal. Bueno, gracias, son las 8 de la mañana con 30 minutos. El tema de la recolección de basura en el municipio del Marqués, que ya le refería y que también señalaba el secretario de Servicios Públicos Municipales en aquella demarcación. La instrucción del presidente municipal, Danrique Vega Carriles, es que se mantenga ante esta contingencia, ante el COVID y el llamado, por cierto, que recientemente hiciera el gobernador del estado, Francisco Domínguez, el Viena, que pues se recoja la basura. No le hace que haya días festivos, van a seguir trabajando los días 25 de diciembre de manera normal y también el 1, el 1 de enero del 2021 en la recolección normal en las diferentes comunidades, en los diferentes fraccionamientos y colonias del municipio del Marqués. Mauro Aragón Chávez es el secretario de esta área, de esta área de recolección de, bueno, de Servicios Públicos Municipales y de recolección de basura. Reiteró que junto con el alumbrado público y mantenimiento hidráulico, no van a suspender las actividades en estos días festivos en el municipio Marqués, sino esto fue lo que comentó a los micrófonos de Radar News. Adelante, por favor. Y comentarles que sí, Servicios Públicos, como saben ustedes, tiene áreas muy importantes como es la recolección de basura, el alumbrado público, el mantenimiento hidráulico también, que son las áreas más delicadas que tenemos conjuntamente con un área que tenemos de reparto de agua potable en las comunidades vulnerables. Entonces, rutas de la mañana y rutas nocturnas, vamos a continuar con ellas a partir de las, las rutas de la mañana están a partir de las seis de la mañana y hasta las tres de la tarde. En algunas comunidades, en el caso de la cabecera municipal, lo tenemos aquí de manera nocturna, que empiezan a las siete de la tarde y hasta las doce de una de la mañana, dependiendo, este, la basura que tengamos. Obviamente, pues hay días más tranquilos y hay otros días más pesados, como son los fines de semana, pero seguiremos con la misma dinámica. Por instrucciones del presidente municipal, pues nos ha pedido que los servicios no paren, que los servicios continúen, que al contrario intensifiquemos más. Que al contrario intensifiquemos más justamente esta recolección, esta recolección de basura que se realiza también de manera importante en el municipio de El Marqués. Y bueno, es coadyuvar que no haya basura en las calles, que no haya basura dos o tres días ahí acumulada y luego se genere también otro tipo de complicaciones, de suciedades, que pues a nadie nos sirve, ¿no? Así que me parece que es importante tomarlo en cuenta. Aquí en Querétaro sí se va a suspender el servicio, ayer lo anunciaba, ya lo decíamos también en este espacio de noticias por parte de la secretaria de servicios públicos, Alejandra Aro de la Torre, para que también usted esté al pendiente y esté atento. No así en el municipio de El Marqués, no me han notificado, voy a saber qué pasa en Corregidora, para que podamos también saber si habrá o no recolección de basura en estos días. ¿Y por qué le digo? Porque también mucha gente dice, ah, pues ya terminamos la fiesta de la Navidad y ya me toca mañana, pasa la basura y aquí ya está y la sacamos y entonces hay que recogerla. Bueno, en el caso de Querétaro, en el caso de Querétaro, no habrá recolección de basura los días 25 y 31 o al 1 de enero, al 1 de enero del 2021, para que también usted lo tome en consideración. Guardemos un poquito acá la basura en el municipio de Querétaro y ya la sacamos hasta después de estos días para que no se nos compliquen los escenarios sociales, públicos y colectivos. Pero mucha gente que aquí ya saqué mi basura y a ver a quién la recoge y a ver a qué horas pasan por ella, para que las autoridades hagan su chamba. Un poquito de conciencia, un poquito también de responsabilidad social. Bueno, gracias, saludos a don Víctor Langrave, muy amables saludos, que nos hace favor también de sintonizarnos y me comenta además varias situaciones. Buen día, Aurelio, saludándolo y escuchándolo también con mucho gusto desde esta noble, histórica y próspera y colonial barroca Ciudad de Santiago de Querétaro, que estos días que son tan importantes para los cuidados personales al llegar a casa, dejar la ropa, meterse a bañar, por eso es importante no salir. Cuidemos a nuestra familia, la mejor prueba es no exponerse, me dice don Víctor Langrave. Ojalá que también lo puedan tomar en cuenta, el mejor deseo y el gran regalo que podemos darnos, el mejor regalo que podemos darnos es nuestra salud y la familia, la familia entera que podemos también en un acto generoso de amor y de verdad vivir un esplendoroso, un esplendoroso amanecer que pertenece solamente al único hijo del Dios Padre, me dice don Víctor Langrave. Le agradezco como siempre, muy amable, gracias a Lucerito Santana, un abrazo, saludos y me dice también que sobre este día, que la felicidad y la alegría sean la constante en la vida, que el cuidado también con nuestra salud se convierta en hábitos, saludos y bendiciones y lo mejor de todo, que podamos celebrar en vida y en familia, para todos siempre el más fuerte y afectuoso de los abrazos. Gracias a don Pedro Alberto Rodríguez también, me dice también buenos días, saludos por favor, como todas las mañanas, que tenga un excelente día y principalmente con mucha salud a cuidarnos, espero verlo también en estos días con mucho gusto, claro que sí don Pedro Alberto Rodríguez, saludos a mi compadre Norberto Pérez, espero también que todo marche bien, muchos saludos a la familia, que todo esté en orden, que todo esté en paz y seguimos siempre al pendiente y atentos, gracias a Miguel Hernández, un saludo y un abrazo, que tengan buen día, Iván Álvarez también, muchos saludos y muchas gracias también por los comentarios y bueno aquí tengo otros que rápidamente puedo leer, uno más, uno más me dice Luchina, a ver si podemos también para en este mismo esfuerzo también agradecerle a ustedes su participación a través del WhatsApp en el 442-590-207-5, me dicen buenos días, ¿cuál es pachanga? Ya casi nadie hace fiestas, no hay dinero para eso, como le vuelvo a repetir, en los tianguis y mercados va toda la familia, no obedecen las disposiciones de las autoridades de ir una sola persona por familia, me dice doña Juanita, como siempre muchas gracias también, buenos días, un comentario, no es justo que estén muy al pendiente de los negocios por la tarde, que les recortaron más horas, ya a las 8 de la noche no hay movimiento, pero como hay de gente, todo el día en la calle, en los negocios y mercados, que hasta da miedo, me dice doña Lucy, muy amable, gracias, bueno ya licenciado, el bono al personal de salud nunca llegó, quiero saber qué fue lo que pasó, usted me puede informar, porque habían hablado de que iba a llegar un bono para los trabajadores de la salud, el bono que prometió el gobernador, no llegó el pleno, el pleno siglo XXI, los políticos siguen con prácticas del siglo XIX, prometen cosas solamente para sus fines políticos, es una lástima que así busquen su lucimiento político usando esa pandemia, a ver qué pretexto inventan de que no dieron el bono prometido, que tenga excelente día, checo la información y mañana con todo gusto le informamos a través de este espacio de noticias, muy amable, gracias y bueno, me da tiempo de otra cosa, no, ya no me da tiempo, gracias además en torno a este tema y que pues podamos también platicar de estos asuntos que son importantes también para todos los querétanos. Son las 8 de la mañana con 37 minutos, 8.37, gracias por seguir con nosotros, hacemos una breve pausa y regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión, la pausa y volvemos. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Las noticias de Querétaro, México y el mundo, en Radar TV, Canal 71, conectando emociones. ¿Qué tan bien te portaste este año? Porque si te portaste muy bien, los Reyes Magos Radar te tendrán un regalo de lujo. Gana un teléfono Huawei Y6. Participa enviando una pequeña carta a los Reyes Magos vía WhatsApp al 442-592-1075. Donde nos cuentes por qué te gustaría ser el ganador de este teléfono. Mándala ya, las cartas más creativas o emotivas serán seleccionadas. Y si recibes la llamada ganadora y contestas correctamente, tú serás el ganador. Radar, 107.5 FM, en operación. Llega ya, la época más mágica. El amor, vuelve este invierno. La cuenta regresiva ya casi termina. Mientras tonizas tu estación favorita. Gracias por tu preferencia, gracias por tu preferencia. Esta Navidad solo recuerda a radar. Nunca dejes de escuchar y la esperanza va a brillar. Ubícanos, radar 107.5. Ubícanos, radar 107.5, tu estación. Merry Christmas. Radar trae para ti el top 5 de esta semana. ¿Qué tal? Soy Onilara y les presento el top 5 de Radar 20. Ese es el lugar número 5. Carlos Rivera y Maluma con 100 años. Posición número 4. Tini y Alejandro Sanz con Un Beso en Madrid. Número 3. Justin Bieber y Benny Blanco con Lonely. Segundo lugar. Quiero bailar contigo este fin de semana. Dana, Paola y Aitana con Fren de Semana. Tú sabes que te toca cantar por la mano. Lugar número 1. Que la nota le suba para... Manuel Torizo, Mike Towers y Raúl Alejandro con La Nota. Este fue el top 5 de Radar 20. Recuerda que puedes votar por tu artista favorito a través de la página www. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Desperamos en el Colegio Plenus! ¡Desperamos en el Colegio Plenus! En Facebook a través de Coworking Querétaro. ¡Camino rumbo al éxito! En El Marqués estamos contigo. Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial. Paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Todos somos uno. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad, y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno. Un solo. Sumaron en las últimas 24 horas, 199 contagios, 91 mujeres, 108 hombres, 342 hospitalizados en este momento, 129 de gravedad, y de un día a otro, en las últimas 24 horas, 15 fallecimientos adicionales, para hacer un total de 1,946 fallecimientos, 1,946 personas, que no van a estar en la celebración de la Navidad con sus familias, y que daban a conocer también las autoridades, las autoridades sanitarias. ¿Qué dicen los ciudadanos a propósito de esta situación? Iván González platicó con los ciudadanos sobre este tema, y miren lo que le dijeron. Adelante, por favor, Iván González. Ante la implementación del escenario C en Querétaro, el cual entró en vigor el lunes 21 de diciembre, los queretanos coinciden que, a pesar del endurecimiento de las medidas sanitarias, estas no se respetan, y se pueden medir con el incremento de casos positivos del COVID-19. Algunos turistas incluso reconocen que no deberían de viajar para reducir el movimiento de las personas. Sin embargo, aún siguen llegando a Querétaro, así nos lo comentó Amelia León Cañas, quien vino de visita a Querétaro. Aquí en Querétaro, pues, me parece muy bien, porque, bueno, ahorita en la instancia que estaba, no hay mucha gente, no todos, lo veo que tengo que entender el cubrebocas, y pues, me parece que sí están tomando la precaución para esta contingencia. Mientras los ciudadanos no entiendan la importancia de respetar las medidas sanitarias, será necesario incluso endurecer las sanciones para quien las violente. Para otros más, estas medidas restrictivas llegaron tarde, al detallar que ya se tenía conocimiento de un aumento constante de los casos positivos del COVID-19, por lo que estas medidas se debieron de implementar desde la segunda quincena del mes de noviembre. Así nos lo comentó el señor Mario Suárez. Yo creo que no respetamos las medidas, es consecuencia, realmente ha habido mucha gente estas semanas. Lo único es que yo pienso que, como ya esto se podía anticipar, hubieran suspendido actividades las dos últimas de noviembre, las dos primeras de diciembre, para que estas dos, la gente, hubieran disminuido el número de contagios y la gente pudiera circular, porque el escenario se veía venir, pero con anticipación. Y hemos seguido viendo que, bueno, por ejemplo, donde yo vivo, pues hay reuniones igual, ¿no? Cada sábado o domingo ves a las familias, amigos, no ha habido modificación. Tal vez hubiera sido endurecer las medidas a finales de noviembre, incluso a lo mejor sacrificar noviembre, ¿no? Para que en diciembre la gente pudiera pasar estas fechas con sus seres queridos, ¿no? Esta es la información. Bueno, muchísimas gracias, gracias, mi querido Iván González. Ahí que hay que tomar, atender, pues, estas recomendaciones que han ya señalado las autoridades correspondientes. Nos queda poquito tiempo, son las ocho de la mañana con cuarenta y siete minutos. Está en la línea telefónica el presidente municipal de Querétaro, el alcalde, mi querido Luis Nava. Mi querido maestro, ¿cómo estás? Buenos días. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, aquí corriendo, ya sabes, corriendo y apurado, pero aquí estamos al pendiente y atentos, mi querido Luis. ¿Cómo cerramos dos mil veinte? Y además, ¿qué debemos pensar? Porque se vienen ya los pagos del impuesto predial para el dos mil veintiuno y una serie de disposiciones que me parecen son muy importantes para los queretanos, mi querido alcalde. Pues justamente ya vamos a hacer un anuncio para que todas las personas contribuyen con sus obligaciones como lo es el pago del predial. Primero, pues anunciar que lo podrán hacer en enero con el descuento que se ha venido acostumbrando año con año del 12%, pero con un ingrediente o un beneficio más bien adicional. Sí, sí. En este caso, estamos por anunciar en unos minutos, ahora sí que en exclusiva y solo por anticipado aquí en tu programa, decirles que en este año vamos a incluir el beneficio de un seguro contra robo e inundaciones y también contra incendios. En el pago del predial en enero, les vamos a incluir a esas personas un seguro por clave catastral que nos va a amparar contra robo y contra inundaciones. Y esto va a ser muy importante porque como municipio queremos proteger, queremos cuidar y queremos asegurar. Estamos ofreciendo este beneficio para la tranquilidad de las familias queretanas. Oye, oye Luis, este es un beneficio que se va a anunciar un tiempo, lo estamos adelantando y te agradezco. Además, la confianza para platicarlo con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, pero es para todos aquellos que paguen el impuesto predial en los primeros días, en los primeros meses del próximo 2021, o para quienes específicamente va a ser este beneficio, Luis. Sería para los que paguen el predial en enero y el seguro, vamos a hacer un corte en el mes de enero y el seguro va a correr o va a estar vigente a partir de febrero y hasta el último día de diciembre del año que entra. ¿Se calcula o tiene ya alguna idea de cuántas claves catastrales se podrían ver beneficiados o cuántos ciudadanos específicamente se podrían ver beneficiados con esta disposición, mi querido Luis? Sí, por supuesto. Mira, de entrada comentarte, las cifras amparadas serán de 20 mil pesos contra robo y de 50 mil pesos contra inundaciones y podrán ser beneficiados aquellos que tengan, bueno, estamos hablando de que el municipio tiene alrededor de 250 mil claves catastrales. Es el caso que nosotros podemos darle cobertura, nosotros tenemos, perdón, tenemos 156 mil claves catastrales de casa habitación y de comercio también les vamos a dar este beneficio que tienen 15 mil en el municipio, tienen una clave catastral que tiene que ver con un comercio. En total estamos hablando de 171 mil 917 claves catastrales que podrían ser beneficiadas. Ahora, te entendí bien, escuché bien o escuché de más, ya sabes que de repente no se me, esta situación así se me da, pero robo, inundaciones e incendios. Exactamente, robo, inundaciones e incendios. Que son comunes y son frecuentes además en Querétaro todavía, lamentablemente, mi querido Luis Nava. Sí, estamos nosotros trabajando en la infraestructura, en todo lo que tiene que ver con la limpieza de drenes, la infraestructura que se requiere para poderlos prevenir, sin embargo, son imprevistos que ante un fenómeno hidrometeorológico que no podemos controlar la cantidad de agua que cae, de lluvia que cae en un determinado periodo de tiempo, lo que sí podemos hacer es asegurarle a las personas que ante algún imprevisto pueden estar tranquilos porque les vamos a garantizar que su patrimonio se pueda mantener. Correcto, pues este año hubo situaciones complicadas, muy adversas, que tuvieron que sortear y que afortunadamente recibieron las familias el apoyo de la administración municipal, pero evitar este tipo de situaciones ya con un seguro que estaría contemplado con el pago del impuesto predial 2021. Nos queda un segundo, mi querido Luis Nava, yo quería agradecerte, pero además también aprovechar, porque me están preguntando de unos vales navideños que si iban a llegar también, no sé si a los trabajadores de la administración o iban a llegar también de manera particular, me dice Luis Nava, los vales navideños, excelente programa, que si se van a repartir, me dice doña Esmeralda Prieto, pero también pedirte un mensaje de Navidad, pasado mañana es la Navidad, la Nochebuena, en fin, son tiempos de paz. ¿Qué podemos decir al respecto, mi querido Luis Nava? Pues decirles que sé que ha sido un año muy difícil, muy complejo, muy complicado, terrible para la salud, para la economía, para la tranquilidad de las familias queretanas, pero decirles que ya estamos despidiendo este año, que sin duda el 2021 va a ser un mejor año, y que les deseo que esta Navidad la celebremos con paz, con tranquilidad y con la seguridad de que nos tenemos entre nosotros, que nuestros seres queridos cuentan con nosotros, que nosotros estamos para protegerlos, para cuidarlos y para que esta situación la podamos superar de la mejor manera posible. Si es posible superar esta situación y pedirles a todos nada más su solidaridad y su responsabilidad para cuidarnos cada uno de nosotros, cuidar a nuestros seres queridos, y que adoptemos las medidas que hoy por hoy se están haciendo más restrictivas, porque por unos cuantos que no lo tomaron con seriedad, pues tenemos que tomar medidas más serias para que podamos asegurar y garantizar la salud y la vida, que es lo más preciado para todas las familias queretanas. Entonces, aquí estamos. Aquí estamos y seguimos igual que siempre para que podamos también contribuir a este desarrollo que hoy requiere Querétaro. Bueno, se nos termina el tiempo, mi querido alcalde, mi querido Luis Nava. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu familia, que sea una Navidad con bendiciones y con felicidad para todos, así a la distancia y de manera virtual, y seguimos aquí al pendiente como siempre, mi querido alcalde. Muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias, maestro. Saludos. Le deseo lo mejor. Un fuerte abrazo. Igual. Y que el próximo año arranquemos con todo, con la mejor actitud, pensando positivo, pero también cuidándonos y siendo muy, muy responsables. Que así sea. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Muchas gracias, mi querido alcalde, Luis Nava Guerrero. Ya nos vamos, son las 8 con 55 de la mañana. Muchas gracias a nombre de todo el equipo. Gracias a Carmen Villanueva. Gracias a Carlos Sandoval. A todo el equipo de Radar News en esta primera emisión. Soy Aurelio Peña. Gracias por su compañía en la 107.5 de la frecuencia modulada. Mañana en punto de las 6 de la mañana. Por aquí nos escuchamos. Buenos días. Hasta mañana. Ahora está listo para tomar buenas decisiones. Radar News con Aurelio Peña. El acontecer de Querétaro, México y el mundo. Ya lo conoce de manera veraz y oportuna. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Radar News de Radar 107.5 FM. Querétaro 24 7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7. Sigue nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7.